Buenos días a todas y a todos, gracias por atender esta invitación. Quiero compartirles una nueva herramienta múltiple que ponemos a disposición de los transportistas de carga del país. Durante estos nueve meses que llevo al frente de la Cámara y bajo los ejes rectores que en mi propuesta inicial mencioné, nos percatamos y coincidimos en que Canacar debe evolucionar, ir más allá de lo que normalmente hace y para ello, de lo que normalmente hace, para los agremiados. Entendiendo que el autotransporte es un universo muy amplio y que de alguna forma todos debemos ir en ese sentido. Por ello, y en el entendido de que para ser eficientes y cumplir con todas las normas, reglamentos y leyes que rigen este sector, tenemos que abrir y llegar a más transportistas. Por eso, hoy los hemos convocado para que conozcan oficialmente Canacar Cumple, una nueva plataforma pensada, diseñada y estructurada por Canacar. La licenciada Serena Zúñiga, quien es parte de Canacar, en el área de comercio exterior, es quien recae esta responsabilidad y nos ampliará los detalles y alcances de esta herramienta tan poderosa como lo es Canacar Cumple. Serena, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Canacar Cumple es una plataforma que va a beneficiar mucho al sector de autotransporte, porque la plataforma lo que va a hacer es dar certeza jurídica en el caso del tránsito de las mercancías. Todas las empresas que nos dedicamos al autotransporte estamos obligados a cumplir en materia de comercio exterior y fiscal el que tenemos que transitar con un documento oficial las mercancías de nuestros clientes. La plataforma lo que va a hacer es le va a dar cumplimiento a lo que la autoridad nos solicita y lo que vamos a hacer con la plataforma es poder tener en una sola plataforma que se llama Canacar Cumple toda la información que debemos de tener para poder en cualquier auditoría, cualquier revisión que tengamos en nuestra empresa, poder cumplir con todo lo que la ley nos marca. La plataforma es dinámica, está desarrollada en la nube, tiene capacidad para almacenaje muy amplio, está la tecnología que estamos usando para el desarrollo de Canacar Cumple, está desarrollada en una plataforma muy amigable y confiable que cualquier operador, inclusive el hombre camión que ande en su camión, pueda tramitar cualquier documento dentro de la misma plataforma. va a poder reportear, va a poder ver cualquier información que requiera de origen, destino y cualquier autoridad que lo llegue a parar en el tránsito en carretera, ya sea nacional o frontera, va a poder cumplir con los lineamientos que nos marca en este caso la autoridad. La razón por la que nos invitamos precisamente es para darles esta gran noticia que tenemos, nos interesa muchísimo que se difunda, que contamos con esta nueva herramienta que va a iniciar operaciones a partir del primero de febrero y que la verdad mucho ha sido la iniciativa, nació por la inquietud del presidente de que realmente quiere adherirse a todo el cumplimiento de todas las normas y sobre todo ahorita que con el tema del CFDI, que es algo que está muy candente en nuestro sector. Entonces, a partir del primero de febrero ya contamos con esta herramienta y por supuesto les agradecemos muchísimo que estén y nos acompañen en este arranque. Gracias. Sí, perdón. Miren, es una serie de servicios que van a tener un costo y la razón es porque el mercado, o sea, cualquier transportista que requiera del servicio lo tiene que pagar y para nosotros también tiene un costo y lo único que estamos haciendo es repercutiendo el costo y es la recuperación. es realmente la recuperación de gastos que estamos revisando. Digamos que no se ha ido a todo el tema, pero no se ha perdido el servicio. Sí quisiera pedirle a Serena, por favor, si nos explicas la cartera de servicios que va a contener en la plataforma, por favor. Sí, la plataforma, los servicios que va a contener es, va a, bueno, elabora más bien, ya lo hace, ¿no? La plataforma ya existe, ya está operando. Lo que hace es que van a poder hacer su CFDI de ingreso y de traslado con o sin complemento cartaporte. Dentro de la plataforma van a poder almacenar todos sus operadores con sus domicilios, con su información fiscal, su constancia, su identificación y toda la tramitología que tienen que hacer para aduanas. Van a poder tramitar el gafete, el gafete digital que aduanas nos está pidiendo. Van a poder también tramitar dentro de la misma plataforma el gafete único, que es el que solicita, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También van a poder tramitar dentro de la misma plataforma un trámite que se llama REPO, que el REPO es el control de todos los operadores que nos pide, en este caso, aduanas. El REPO también lo van a poder controlar ahí y que almacena ese, el REPO almacena operadores, pero también almacena todos los contenedores y las cajas que necesitamos tener registrados para elaborar el correcto CFDI de ingreso con el complemento cartaporte. También van a poder elaborar dentro de la misma plataforma, van a poder solicitar lo que es el TAC, el dispositivo tecnológico que ahora aduanas nos solicita que tenemos que adquirir. Entonces, todo esto que ahora aduanas en el tema de comercio no está solicitando, lo van a poder almacenar. Dentro de la plataforma van a poder reportear toda la información que tengan en sus periodos de un año, de dos años, inclusive los cinco años que son por ley auditable, los van a poder acceder dentro de la misma plataforma. Ok, también vamos a ver capacitaciones para el correcto llenado del complemento cartaporte. Los vamos a llevar a un paso a paso de cómo elaborarlo, dependiendo de la operación que tengan las empresas, la operación de los trayectos que tengan en todo territorio nacional y los cruces en frontera. Les vamos a dar la capacitación de cómo elaborar sus gafetes en el caso de ANAM y también de SAT. También los vamos a capacitar para que puedan tener un claro entendimiento de cómo se tiene que dar esa trazabilidad, que es lo que la autoridad nos va a requerir. Compróbanme la trazabilidad que tienes desde que levantas tu mercancía de origen y la entregas a tu punto final, a tu destino. Vamos a capacitar también para que puedan entender el cómo lo deben de hacer para darle cumplimiento a lo que ahora la autoridad nos solicita. Por eso Canacar Cumple se creó con esa intención, el que los podamos ayudar a todos los transportistas, desde el pequeño hasta el más grande, poderles orientar cómo realmente lo deben de hacer. Entonces vamos a dar capacitaciones del llenado del gafete, del llenado del CFDI, de ingreso, de traslado o no sin complemento cartaporte. Los vamos a apoyar también para que aprendan a utilizar el REPO. El REPO en su sigla significa registro de empresas porteadoras. Ese es el nombre que se le dio en el caso de aduanas y también los vamos a enseñar cómo van a utilizar el dispositivo tecnológico. Hay un trámite nuevo que todavía no entra en vigor, pero viene pronto en este año. Eso nos han dicho las autoridades, que se llama el aviso de cruce. Por sus siglas es el ABC. El ABC, ¿qué va a hacer? Va a llevar un control también en el caso de transporte para que puedan los transportistas tomar la decisión de si activan o no en aduanas. Cuando va a ser el cruce el operador, lo que va a hacer es yo activo el TAC o el dispositivo tecnológico y asigno a mi operador y asigno mi número de contenedor o de tractor y lo activo yo automáticamente el sistema de selección automatizada en aduanas. Ese todavía no entra en vigor, pero también vamos a dar capacitaciones para que vayan conociendo lo que viene y cómo lo van a operar, en el caso de los que cruzan aduanas, el dispositivo tecnológico. Ahorita en el tema del CFDI de ingreso y de traslado con complemento cartaporte, cuando inició, que fue en enero del 2022, que entró en vigor el CFDI, que nosotros los transportistas tenemos que hacer ese timbrado, hemos estado pasando por ciertas mejoras que la autoridad nos ha estado dando. Empezamos con una versión 1, después migramos a una versión 2 y ahorita estamos trabajando para la nueva versión que es la 3.0. Esa versión 3.0 va a entrar en vigor a partir de marzo, del 1 de abril, 31 de marzo es su último día para que todos migremos a esa nueva versión. También los vamos a capacitar para el correcto llenado del CFDI 3.0, que es únicamente para el complemento de la cartaporte, porque ahorita ya estamos trabajando con el CFDI 4.0, que es meramente el timbrado. Pero el complemento de la cartaporte es la versión 3.0 y durante estos tres meses vamos a estar capacitando para que utilicen. Canacar Cumple ya cuenta con la nueva versión, puede timbrar en la versión 2.0 y ya timbra en la versión 3.0, pero entra en vigor hasta el 1 de abril. Sí, es una plataforma propia. Yo quisiera comentarle lo siguiente. Diseñamos una herramienta muy poderosa y justamente para todas las escalas de transportistas, los pequeños, los medianos y los grandes. Es muy amigable. Tratamos de que, como lo acaban de mencionar, llevarlos paso a paso para que lo complejo que estamos viviendo en el último mes hemos escuchado de manera constante clientes, usuarios, transportistas, la misma autoridad, hablar del CFDI. Justamente esto es para ser un facilitador para nuestros asociados y además para los transportistas que no están afiliados a Canacar, porque estamos convencidos que va a ser una herramienta que les va a permitir realizar su actividad con mayor facilidad. También es importante mencionar, la especialista ya no lo explicó, pero está abierto para poder hacer los cambios, los ajustes que vaya requiriendo la autoridad. También es un producto que se puede diseñar a la medida de cada usuario. Entonces, bueno, el tema es que tiene una gran apertura y por eso quisimos convocarlos para que escuchen que Canacar está trabajando de la mano, con la autoridad de la mano, con los transportistas para lograr ser un facilitador. Entonces, no podíamos dejar de mencionar esto y es la nota que yo les puedo comentar esta mañana. Le doy la palabra a Ofelia Rangel, de Magazine de Transforma. ¿Nos podrían compartir cuál sería el costo para los agremios a Canacar de esta transforma? Estamos, ya tenemos los costos, se van a publicar. Estamos nada más afinando unos detalles, precisamente porque por eso vamos a arrancar operaciones el primero de febrero, pero sí vamos a tener paquetes costos por paquetes de timbrados. Entonces, realmente ese sería la... y de los otros servicios serán también como por paquete, ¿no? Mínimo de uno a cien. De uno a cien. Mínimo va a ser de un timbrado a cien. Hemos hecho bloques de escalones. Hemos hecho bloques de escalones. No va a ser por operación, va a ser por bloques y con esos bloques ya conforme vayas comprando tu bloque, entre mayor sea tu bloque, menor el precio. Entonces, los precios son competitivos. Hicimos una revisión de mercado para que también sean precios competitivos y sobre todo, bueno, yo creo que también me gustaría que explicara la experta también, pues, cuáles son las ventajas competitivas que tenemos, sobre todo en cuanto a la validación de las autoridades, por favor. Sí, yo nada más quiero agregar, realmente, como dice la maestra, hicimos un estudio de mercado, pero realmente lo que Canacar pretende es ser un facilitador. Y estamos convencidos que tiene las habilidades, tiene la fortaleza, la estructura, y por eso es que nos llevó tiempo. Esto prácticamente fueron seis meses de trabajo y precisamente por eso estamos muy contentos de poderlo ya anunciar a ustedes. Adelante, Serena, por favor. Sí, ya tenemos trabajando más de un año con las autoridades. En el caso de aduanas y el SAT, hemos estado trabajando de la mano para que Canacar cumpla fuera un sistema, obviamente, pues, validado por ellos, que nos dieran el visto bueno de cómo podemos ofrecer el servicio para el transporte. Porque vemos que hay mucha dificultad para el cumplimiento del CFDI, porque hay mucho desconocimiento. Y como empezó a partir del 2022, dijeron, a partir del primero de enero del 2022, todos los transportistas tienen que hacer un CFDI del traslado de sus mercancías. Entonces, no se entendió el cómo lo debemos de hacer. Nos acercamos con la autoridad, platicamos, y de ahí nació la idea de crear Canacar cumple para poderle dar a los transportistas esa facilidad. Es un sistema que les facilita al 100% el que lo puedan hacer. No se les complica. Y la misma plataforma los va llevando de la mano para la elaboración. Y la autoridad lo validó. Cumplimos con todo el marco jurídico. Y hasta el día de hoy estamos trabajando con ellos para todas las nuevas versiones que van a estar saliendo, porque va a estar cambiando. La plataforma va a estar cambiando constantemente, porque la autoridad está modificando, está haciendo mejoras, inclusive, para el llenado del CFDI. Porque la información que solicita, pues sí, es bastante información que tenemos que plasmar dentro del documento. Y mucha de la información es cumplimiento de nuestro cliente y alguna información de nosotros. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto con nuestro cliente, nosotros y las autoridades para que podamos cumplir. El sistema lo tienen ya validado al 100% por parte de las autoridades. Ahora bien, esa es por la parte ya didáctica del llenado, etcétera, y de los demás servicios que estamos ofreciendo. También estamos ofreciendo una cartera de asesorías. O sea, si queremos acompañar, queremos acompañar, queremos, tenemos aquí a la consultora, etcétera, el comercio exterior. Entonces, también hemos detectado que hay muchas, este, algunos transportistas, y sobre todo, por eso queremos invitar a todos aquellos que tienen esa problemática que todavía no están muy claros del llenado. También estamos dando asesorías personalizadas en paquete, webinars, seminarios. Estamos abriendo la gama de capacitación para que realmente tengan al 100% el conocimiento de las necesidades y sobre todo la normatividad que tienen que cumplir y que ya está vigente. De hecho, es una, también van a poder utilizarlo en una app para poderlo validar desde el teléfono, poder elaborar el CFDI. Y al día de hoy contamos ya con 305 clientes que están ya trabajando con la plataforma. El mercado que queremos abarcar, pues yo creo que es muy amplio, ¿no? La capacidad que tiene, obviamente el desarrollo, pues está hecho en la nube, entonces la capacidad es bastante. La intención, yo creo que es que tengamos, pues, todos los del país. Buenos días, Antonio Toledo, para que todos estos 305 transportistas que ya están trabajando con ustedes, ¿qué comentarios han recibido? ¿Y cómo están viendo ellos el costo-beneficio de adquirir esta aplicación? Y obviamente estar acompañados por parte de Canacar, una institución que tiene una relación con el gobierno. Y sobre todo afianzar esa parte, que lo que están haciendo está asegurado y respaldado por una supervisión gubernamental. Gracias. Pero mira, esto, cuando referimos a los 305 transportistas, lo que nos hace ver es que ya es un producto que ya estamos probando. Y la razón de por qué su lanzamiento oficial al público es el primero de febrero es porque estamos justamente en las tablas de costo. Entonces, la razón por qué lo vamos a lanzar el primero de febrero obedece a esto, pero es un programa que ya ha sido probado por varios transportistas, unos más, otros menos, el número ya te lo mencionamos. Pero si la pregunta es si está probado, ya lo hemos probado, nos funciona al 100% a transportistas pequeños, medianos y grandes. ¿Cuántos transportistas esperan que se sumen a esta iniciativa para el CRB? Pues mira, lo que nosotros esperamos es que todos los socios actuales se sumen a Caracar Cumple. Y la habilidad que tiene este programa es justamente el poder dar el servicio a todos los transportistas del país. Entonces, darte un número, la verdad es que no lo tenemos, pero esto se dará conforme vayamos avanzando y estamos convencidos de que el número va a va a incrementarse de una manera importante. Es una realidad que los transportistas, varios transportistas ya están listos también. Entonces, evidentemente el mercado está enfocado a aquellos transportistas que no tienen mucha claridad todavía de cómo tiene que aplicar, etcétera. Entonces, realmente, pues esa es la intención, que se sumen quienes más puedan y estamos seguros que conforme vayan viendo que es un programa fácil, didáctico y que nosotros vamos a estar de ellos de una fortaleza grande, es que lo vamos a mantener actualizado. Todo lo que vaya saliendo de las normas de las mismas autoridades vamos a estar trabajando para que esté siempre actualizado y que contemos con asesoría 24 horas precisamente para que puedan apoyarnos en la operación. Buen día, Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas e Impuestos. Me gustaría saber, hablabas de que había algunas dificultades en esta, lo que va de este año, la operación del cartaporte. No sé si tengan reportes de que se les haya confiscado a alguien su mercancía por no cumplir con este requerimiento que entró. Y en los precios, por ejemplo, hay algunos paquetes que es unitario el timbre y por timbre te cobran 10 pesos. No sé si ustedes vayan a estar competitivos a ese nivel. No, vamos a estar muy por abajo de eso. Por ese número, digo, yo no quisiera meterme en tema de precios, pero por seguro estamos por abajo de lo que acabo de decir. Pero muy por abajo de eso. Sí, para el tema de las multas o de si han agarrado o confiscado alguna mercancía, la ley dice o la regla que inicia en enero del 2022 sin sanción, sin multa. Lo que la autoridad pretendió en ese tiempo, porque ahorita ya entró en vivo en el 1 de enero de 2024 para multas, era súmense al CFDI, cumplan, aprendan, pero no los voy a multar. Eso ya se terminó y a partir del 1 de enero del 2024 ya están las multas. Entonces, la mayoría ya se sumó al CFDI, ¿no? Entonces, creo que son menos que los más, los que no están cumpliendo con el CFDI, pero hasta el día de hoy no se ha escuchado que estamos a 19 de enero, que hayan confiscado alguna mercancía por falta o no traer el CFDI en el trayecto de las mercancías. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nancy Valderas de la revista Transportes y Turismo. Quiero saber si esta aplicación, bueno, esta herramienta también está disponible para transportistas que no están afiliados a Canacar. Y mi pregunta va a continuar un poco dirigida a la anterior. Es decir, los servicios que prestará son de acceso, son pagables para un hombre camión, quiere decir. Y también es importante saber cómo cuánto tiempo le tomaría en promedio a un transportista realizar el complemento cartaportes desde esta plataforma y si soluciona los problemas o los retos que había en el intercambio de información entre el cliente y el transportista. Muchas gracias. Sí, de hecho, la plataforma sí le soluciona el detalle porque es un detalle a final de cuentas de comunicación entre el cliente y el transportista para poder recabar la información porque si bien es cierto la información que requiere el mínimo requerido para el CFDI son 37 campos, 19 son del cliente, 18 de nosotros como transportistas y 7 campos más que acaban adicionar para la versión 3.0. Entonces, todos esos campos mínimos requeridos, la plataforma les va a entregar un layout que le van a entregar a su cliente para que se los llenen previamente. Entonces, el llenado puede ser tan rápido o tan eficiente, depende de la información que tengan de su cliente porque va a depender mucho del cliente. Entonces, si el layout lo llenan correctamente y lo hacen en un minuto, en mandar la información, en lo que tú elaboras la carta aporte, creo que el hombre camión va a poder elaborar una carta aporte en menos de 10 minutos. Sí, de hecho, la plataforma te va llevando de la mano, tiene videos, cada acceso donde vayan a capturar la información van a poder acceder a un video y les va a explicar con claridad, bueno, les explica porque ya está, ya sucede, les explica con claridad cómo lo deben de llenar y les da la información de qué tipo de información tienen que plasmar dentro del documento. ¿Hay algún porcentaje del sector que aún no cumple o no llena correctamente el CTDI? Y eso no sabría decírtelo, solamente el SATA. No, no sé. No, pero lo que escuchamos es que hay una gran área de oportunidad y sobre todo las empresas pequeñas y hombres camiones están sufriendo complicaciones y justamente ahí es donde queremos ser un auxiliador, un facilitador, es una herramienta que les permita resolver este problema. Sobre todo la intención es también impulsar la formalidad, que es parte de lo que hemos platicado con la autoridad. A la autoridad le interesa mucho y ya estemos privilegiando la formalidad y es parte de, y por eso nació toda esta iniciativa de entrada, dar herramientas, herramientas, ofrecer herramientas. Por eso el nombre Concanacar Cumples.